Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy les vengo a traer un nuevo video en el canal y se trata sobre el nuevo problema de Geometry Dash, así es chicos, como lo escuchan, hay un nuevo problema dentro de Geometry Dash y es que en las versiones recientes de iOS no sirve chicos, así es, lo que pasaba en anteriores actualizaciones de iOS que creo que era la iOS 15, donde se te crasheaba el juego al momento de querer abrirlo, pues esto de nuevo está sucediendo con las nuevas actualizaciones de iOS y es lo que estaré comentando en este video, así que antes de comenzar espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir chicos, vamos a comenzar con este video, pues bien chicos, todo inicia con la publicación de la cuenta de Geometry Dash 2.2 News, que les dejaré el tweet en la descripción, donde básicamente nos comenta de que no actualicemos a iOS 17 y después de esto nos comparte un video acerca pues de que de nuevo, si tú estás en esa actualización de iOS, que actualmente es la beta y tú quieres abrir Geometry Dash, pasa el error que pasaba en iOS 15, que era que al momento de querer abrir Geometry Dash no te dejaba y se crasheaba y bueno, básicamente es eso chicos, de que no podías tú ni siquiera abrir el juego, no es de que no podías jugar los niveles online, sino más que nada, es de que directamente no podías abrir el juego. Así que sí chicos, este error de nuevo ha aparecido. La parte positiva es de que este error es a base de una beta de iOS 17, ya que la oficial aún no ha salido. La oficial sale en septiembre y recuerden que en agosto tenemos el décimo aniversario de Geometry Dash. Muchísima gente, incluso yo mismo, pues les puedo asegurar de que quizá la 2.2 pueda llegar por esas fechas. Robtop ya nos había comentado de que la 2.2 está cerca, nos había comentado de que posiblemente en junio iba a salir la actualización, cosa que veo muy poco probable, pero de todas formas les tengo que comentar que Robtop está inactivo. De hecho, al día de hoy, no sé si sepa de esta nueva noticia de que de nuevo en iOS 17 no sirve su juego. Les tengo que comentar algo que he estado pensando y yo creo que muchísima gente que ha estado activa con este tema de noticias sabe perfectamente. Y es de que supongamos que en septiembre salga iOS 17 y agosto no salga la 2.2. ¿A qué punto hemos llegado chicos de que hay probabilidades de que Geometry Dash de nuevo no sirva para iOS? A pesar de que ya se había arreglado esto gracias a iOS y no por Robtop que nos estuvo diciendo durante meses que iba a arreglar este bug en la 2.2 y mejor salió una actualización de iOS que solucione este tema y que en Android no puedas tú descargar Geometry Dash o comprar. Tienes que hacer otras cosas para poder jugarlo, pero ya de manera oficial no puedes comprarlo chicos. Y esto es algo muy raro de ver porque según la 2.2 está cerca desde el año 2019 y que nos diga todavía de que ya está cerca y ya está cerca durante muchos años y que tengamos que ver este tipo de situaciones de que en iOS 17 ya no vas a poder jugar Geometry Dash. Y luego también en la App Store tampoco puedes descargar Geometry Dash porque ya no cumple con los requisitos que requiere estar en esa página, en esa tienda mejor dicho. ¿A qué punto hemos llegado de que no tenemos una actualización? Ya no es más que nada porque la necesitamos nosotros, sino que el mismo juego necesita una actualización para poder sobrevivir a las tiendas para estar disponible. Es una locura lo que está pasando chicos actualmente con Geometry Dash, pero esperemos que Robtop, si no es el día de hoy, o sea mañana o sea hasta septiembre que va a salir esta actualización de iOS, tengamos novedades y noticias respecto a este tema y que nos diga qué es lo que va a pasar con este error que de nuevo ha surgido con Geometry Dash. Les recuerdo que esto sucede con una beta de iOS 17, o sea como que no está 100% confirmado de que puede llegar a tener este error de nuevo, pero recuerden que iOS 17 llega en septiembre y hasta agosto tenemos el décimo aniversario de Geometry Dash, o sea un mes antes de la actualización de iOS. Esperemos que Robtop nos dé una noticia, nos dé por fin algo dentro del décimo aniversario, es una fecha que Robtop tiene que estar diciendo algo porque sí, porque llevamos esperando más de seis años esta actualización y esperemos que no sea un séptimo aniversario sin actualización. Sin nada más que decir, espero que me dejen su opinión sobre este tema ya que es muy importante para mí, espero que me lo dejen en la parte de los comentarios, espero también que me dejen sus dudas o opiniones acerca de este tema y yo con gusto les estaré comentando, respondiendo, y ahora sí nos veremos en un próximo video. Gracias por ver chicos y adiós.